Si mañana te fueras con otra Por Dios, qué pena que sola iba a quedar Disfrutando de la soltería Yendo al baile a cantar y a bailar Si mañana me olvidas por otra Ay, qué tristeza no volveré a encontrar Tus calzones y tus botas viejas Rompidos no habré de escuchar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si mañana te fueras con otra Por Dios qué pena que sola iba a quedar Disfrutando de la soltería En el baile, a cantar y a bailar Me despido de una vez por todas Ya me alejo con inmenso grande Ya mi casa está llena de flores Ya no tengo por qué parecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video